¿Algunas palabras, Jonathan, que quieran compartir y decir a Isabel María Domelia? Adelante. No nos preparamos. Lo que tenés que decirle ahorita en ese momento, Jonathan. Bueno, pues yo quiero agradecerte el que compartas conmigo cada día de tu vida y te prometo cuidarte y respetarte el resto de la mía. Muy bien. ¿Quieres saber unas palabras para Jonathan? Pues yo también te quiero decir que estoy muy feliz de pasarme contigo. ¡Finalmente! Pues que te amo con todo mi corazón. Y sé que vamos a seguir siendo muy felices con nosotros. Te amo. Muy bien, debole un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Felicidad de Jonathan y de Isabel. Felicidades, hija. Felicidades, Jonathan. ¡Salud! 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 ¿Por qué esto que el otro? ¡Salud! 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 Gracias.